Bienvenidos a poco en la edición blanca RamDolot, bienvenidos chicos a esta magnífica serie Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo en el cual hemos vencido al equipo Plasma Hemos vencido a un maldito Kyurem que tenía colmillo rayo Uff, y me ha puesto tenso sinceramente Pero nada chicos, podéis dejar un like para seguir con la meta de dislike por vídeos Que hay un solo vídeo que hemos llegado a 9 likes Ay, ay, si no me equivoco No recuerdo cuál es, pero sé que en uno hemos llegado Podéis suscribiros al canal y si este es el primer vídeo que veis Podéis suscribirse y podéis activar las notificaciones Me cago en todo, a ver cómo tenemos el equipo Tenemos el equipo jodido, si no mal recuerdo Recuerdo mal Tenemos el equipo al 100%, lo tenemos perfecto Y en el día de hoy vamos a enfrentarnos contra Ayacón Vamos a enfrentarnos contra el líder de tipo tierra Pero obviamente no tengo el Pokémon de tipo tierra Porque es un maldito RamDolot Bueno, quizás si tiene algún Pokémon de tipo tierra Pero en principio yo creo que no Adelante, te doy la bienvenida al gimnasio de Zofa Yenza Usa los accesorios para moverte con toda libertad Ok, vale, 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 vale ¿Y tú? Tú me das el agua fresca, ¿cierto? Cuando llegaste a tu ciudad me viví abrumado por todo lo que había Bueno, por el momento voy a darte esto Me da el agua fresca, efectivamente Perfecto, perfecto, perfecto Ay, ya, con el líder de gimnasio usa Pokémon de tipo tierra No, 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 no los usa ¿Por qué? Porque es un maldito RamDolot A ver, que no quiero hablar más contigo Y a ver, eh, tenemos a Gonzalo en primera Santic, si no me equivoco, tiene repartida experiencia Eh, vamos, 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 así, vamos, así A ver, presionamos, presionamos el ascensor Y a ver, vamos por... aquí podemos subir Asumo que debemos ir hacia allí Ok Ok, ok, ok Vamos, 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 vamos Vamos por aquí, sí, sí, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Combatimos contra el primer súbdito El operario Ángel tiene dos Pokémon Tiene un Córsola Tiene un Córsola Córsola Tipo... Tipo agua de toda la vida Me cago en todo Placaje eléctrico, placaje eléctrico Espero, espero no matarme Espero no quitarme toda la vida Que, por cierto, Gonzalo Gonzalo bastante suicida Quiso aprender explosión en el capítulo pasado Pero no lo aprendí, obviamente Y se paraliza Chocar esos cinco Paralízate 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 Paralizado Chocar esos cinco Perfecto Y se va a llevar un Un Arrumaco Yo creo que un Arrumaco Muerte Uno está a favor Mueres, ¿no? Mueres, mueres Un pez ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Armadura hacia, ¿cierto? Ha hecho armadura hacia Pero Pero ese es un maldito pez Arrumaco Y Córsola ha muerto Fácil, fácil y sencillo El Santix sube a nivel 22 Lo cual es muy interesante Más 4 de peces Mala defensa especial Tiene efectivamente Tiene 20 de defensa especial Y 21 de ataque físico Tiene más ataque especial Que ataque físico Interesante Para saber a Santix Milotic Milotic podría seguir Pero tengo a Gonzalo Un pelín jodido Link Link tiene voltio cambio ¿Cierto? Cierto tiene voltio cambio Vamos con Link Me cago en todo Que podría usar somnífero Y luego voltio cambio Sería interesante O tirar voltio cambio Y luego Y luego sacamos No sé No sé Vamos con voltio cambio Tiene capa mágica Se cubre los problemas de estado Los críticos No lo recuerdo Voltio cambio Voltio cambio Para Para Milotic Y cuando le quitamos Bueno le quitamos Menos de la mitad Volvemos con Link Vuelve con Con nosotros Vuelve con Y vamos con Maruco Tiene Tiene el ataque Brazo pincho Vamos con Maruco Maruco Brazo pincho Yo creo que se lo carga Milotic Brazo pincho Tengo golpe crítico Perfecto Disculpad hermanos Es que estoy De la voz Estoy mal Que te cagas Te cagas Maruco Subo el nivel 20 Que me quedo Me quedo sin voz Que Que me quedo sin voz en directo Me cago en todo Perdón La garganta La garganta La tengo más Es que estoy preparando Muchos videos Estoy preparando El especial Me parece que voy a tener Que hacer un corte Pero Pero yo creo Tiro para unos minutos más Vamos a ver Si puedo Si puedo Seguir con el capítulo Por aquí No podemos acceder No No efectivamente Mirad Pude haber hecho así Ah no Pero el pavo El pavo estaba por aquí No Era 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 combate obligatorio Pulsamos Bajamos Y Por aquí podemos subir Pero Esperad Esperad Porque si subo Hay combate ¿Cierto? Si 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 Hay combate Y no podré acceder Porque hay un maldito Kono Así que Por aquí no Por aquí no es ni Kona Así que vamos por aquí Peleamos Peleamos Contra este operario Claro Yo creo que si es por aquí A ver ¿Cuántos juegos mantienes? A ver Un metapodun Kakuna ¿Cierto o no? Un Beygen Beygen Tipo psíquico Puro tengo A Gonzalo Que Gonzalo no tiene nada Nada eficaz Contra el psíquico Pero vamos a ver Cuánto le quitamos Con viento y hielo Vamos a ver Cuánto le quitamos Le quitamos Le quitamos Le quitamos Nada Espada santa Tipo lucha No me debería quitar nada Bueno 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 Que no debería De quitarme nada Maruco 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 ¿Tienes algo eficaz Contra el psíquico? Si que tiene Que tiene ladrón Me cago en todo Es que soy retrasado A veces Tiene represalia Uff Nada 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 Ladrón Represalia Lo que hace es Aumentar El ataque Cuando el otro Pokémon Cuando un Pokémon Anterior a este Ha muerto Un poco En el equipo Ladrón No muere Se va a quedar Un pez Efectivamente Masique Se ha copiado Mis cambios Estados Ladrón Y Bajim Muerto Si si Fácil Fácil Me ha quitado Bastante Santix No sube en él No sube en él Hubiera sido bastante Interesante Vamos Que quiero Que quiero pelear Contra el jacón Me cago en todo A ver Y si no me equivoco Es por aquí Puede ser Puede ser Que sea por aquí Pulsamos El interruptor Y si efectivamente Es por aquí Por aquí Está jacón Pero no No quería pelear contigo Creí No te había visto Creí 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 Que no Que no me sabía Que compartí conmigo Y ya con esto Al fondo del gimnasio Pero antes debo Comprobar que estés En condiciones Deme irte con un líder Del gimnasio Estoy Estoy en condiciones Estoy Estoy Yo sé que estoy En condiciones A ver Vamos Oficinista Silvia Tienes Que poco Tienes Un relicant Relicant Tipo Roca Agua Roca Presión Tengo hipo Tengo hipo Tengo hipo Roca Agua Roca Agua Darkneco Yo creo que Darkneco Con Sí Darkneco Con enfado Lo va a hacer Más que bien Tiene golpe cuerpo A ver Cuanto me quitan A ver Que agua He aguantado Un terremoto He aguantado Críticos Darkneco Darkneco aguanta Lo que sea Y el enfado Lo tiene que destrozar Cierto Bueno Le quita menos De lo que yo hubiera pensado Golpe cuerpo No me parece El enfado No muere Me confundo Respiro Y tiene respiro Y tiene respiro Tiene respiro Link Tiene golpe cambio Link tiene golpe cambio Vamos a ver Que tal va Link A ver El golpe cuerpo No debería quitarme mucho No debería quitarme mucho No debería quitarme mucho Que me quita bastante Hidropulso No me quita absolutamente nada Soy tipo agua Bueno Y me confunde Y me confunde Claro Claro Como no me va a confundir Vamos Antix Por Dios Por Dios Esta Relicant Relicant Me voy a caer Me voy a caer en toda tu familia Hidropulso Tengo absorción de agua Perfecto Perfecto Y ahora Usamos Onda certera Onda certera Claro que si Tengo buena Tengo buen ataque especial Es tipo roca Es el ataque más fuerte Tipo lucha Categoría especial Y Relicant Muerto Claro que si Bien 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 Sandix No se hace el puto Vamos 1118 experiencias Es una auténtica Borrada Quiero aprender Amnesia Bueno Amnesia Me resulta más interesante Que por reserva Porque tiene potencia Tiene 20 de potencia Y no 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 mola hermanos No mola teniendo Onda certera Que es un señor ataque Amnesia Me aumenta la defensa especial Y puede ser interesante Ya que tengo baja defensa especial Como hemos visto anteriormente Hemos derrotado A la oficinista Silvia Bien 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 Y a ver Ahora bajamos Aquí está Yacón ¿Cierto? 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 Wow ¿Qué tan abajo está? Me cago en todo Súper épico Súper épico Todo hay que decirlo Bastante épico Allí está Yacón Allí está Pero Lo siento Yacón Pero Me tengo que ir a curar Me tengo que ir a curar Me das mucho miedo Lo siento Lo siento Lo siento A ver Por En teoría Por Es que no puedo volver directamente No A ver Saco la cámara rápida Por aquí no puedo volver ¿Cierto? Sí que puedo Sí que puedo ¿Quién dice? ¿Quién dice que no puedo? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? A ver Vamos rápido Hacia el centro Pokémon Que está Por aquí Ciudad Majeólica ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nieve? ¿Cómo nieve en Ciudad Majeólica? Me cago en todo A ver El centro Pokémon ¿Quieres entrar? Gracias Gracias Vamos Nos curamos con la enfermera Joy Y aprovecho este pequeño momento Hago un inciso en el capítulo Y hermanos Hermanos Ya estoy preparando El especial 500 suscriptores A ver Quiero llegar a 500 suscriptores Quiero llegar al millón también Pero para el millón Queda un largo recorrido Ya para el 500 Yo creo que va a quedar bastante chulo No, no ¿Por qué he entrado aquí? ¿Por qué he entrado aquí? Asumo que ya sabéis En el día de hoy Habrá un vídeo Que explicaré El especial En qué consiste el especial Y Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis Tranquilos En el vídeo Que se sube a las 6 horas argentina Está Está bastante bien explicado Yo creo que Yo creo que lo entenderéis Me cago en todo A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era por aquí, ¿cierto? Sí Efectivamente Era Bajamos Era Por aquí Arriba No Era así Contra ti Si he peleado Efectivamente Bajamos Ahora Vamos hacia Arriba Y ahora Hemos llegado Bien Bien, 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 bien Ahora ¿Con quién vamos de primero? Yo creo que Lo más interesante Sería ir con Con Link De primeras Porque tiene somnífero Y sería muy interesante Dormir al primer Pokémon Y a las muy malas Que vaya mal Uso a volteo cambio Uso a volteo cambio Y ya está Yo creo que Link Haría Una buena labor No el No sé en qué niveles Tiene a los Pokémon Obviamente no sé Qué Pokémon tiene Porque es un maldito Ragnarok Pero Pero vamos Así Me la juego hermanos Bueno, bueno No sé por qué Alucina tanto Cantigo Una líder de gimnasio Como Camila Porque no me enseñan De lo que eres capaz Uf Pelea contra el líder Yacón Me das un miedo Que te cagas ¿Cuántos Pokémon tienes? Tienes Tres Pokémon Bien A ver Me abre Con un Maractus 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 Bien Maractus Me mola tipo planta Tengo puño hielo Tengo destapa a favor Tengo buena defensa Buen ataque físico Quiero decir Es No tengo puño hielo Cierto Un pece Un pece Un pece Somnífero Duérmete Duérmete Bien 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 Se ha quedado Un pece link Uf Tiene impulso Tiene impulso No Se sube la velocidad A medida que Pasan los turnos Ajá Eso sí que no me lo esperaba Sí yo tampoco me esperaba Que se quede un maldito pece Vamos con 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 Maruko 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 tiene Tiene puño fuego Me cago en todo Sigue dormido Duerme plácidamente Tiene impulso Se sube de nuevo la velocidad ¿Quién será más rápido? ¿Será más rápido? Maruko más rápido Maruko Eres el puto amo Puño fuego Muere Muere No muere No muere Sigue dormido Sigue dormido Se aumenta de nuevo la velocidad Tiene ataque de ninjas Puño fuego No te despiertes Maractus Maractus Es clave que no te despiertes No te despiertes No te despiertes Se ha despertado Doble filo Aguántalo Tengo Tengo una defensa física Aguántalo Bien 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 Impulso Se sube de nuevo la velocidad Soy más rápido Soy más lento Hiperpoción Quémalo Quémalo Maruko 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 Quémalo Quémalo No Impulso Se sube La velocidad ya la tiene al tope La tiene al tope Puño fuego Quémate Es más rápido Doble filo Lo bueno es que si hace daño No me hace un crítico 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 Puño fuego Quémate Quémate Estoy obligado a usar Un refresco Un refresco Sí porque cura 60 Y no me serviría El agua fresca Bolsa Restaurar peces El refresco Que cura 60 A Maruko A Maruko Claro que sí Claro que sí Claro que sí A usar refresco Usa hiperpoción A usar hiperpoción Me cago en todo Puño fuego Hazle Hazle Maruko Maruko Hazle un crítico Este Maractus Que El impulso Ya el impulso Y el doble filo Me están dando muchos Muchos problemas Y no lo No lo puedo quemar No puedo Maractus Que maté Por favor Lo que me quita Doble filo Lo que me quita Me cago en todo Maractus Tengo que aguantar Este doble filo Aguántalo Aguantalo En teoría En teoría Lo aguanto En teoría Lo aguanto En teoría Lo aguanto Lo aguanta Maruko Y el puño Y el puño fuego Reviente Este Maractus Muere 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 Muerto Muerto El problema Es que tenemos a Maruko A Maruko Con 14 peces Link 847 para Santix Santix sube al nivel 25 Interesante Saca un Tepic Tepic No es ningún problema Porque con Darkneco Tenemos Pulpo Cañón Y el Pulpo Cañón Tiene que cargar Tienes que cargártelo Tepic No es un señor Pokémon Es un starter Pero el Pulpo Cañón Le debería ser bastante Tiene Tiene protección Se protege Me vale verga El Pulpo Cañón Ahora Ahora si te dará bastante A ver Te debería matar Ojo Espero que te mate Espero que te mate No lo mata Le quita mitad de vida Le bajo la precisión Lo cual es interesante Usa punta pie Punta pie Punta pie Ojo 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 Lo aguanto Lo aguanto Me baja la velocidad Cierto Si Me baja la velocidad Yo le he bajado la precisión Yo creo que seré más rápido Este Tepic Pulpo Cañón No lo fallo Y Tepic En teoría muere Muere muerto Muerto Tepic Chocar esos 5 Nos queda un Pokémon solo Uff Santix Peach Express Mew 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 Si 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 Mew Sigo con Darnico Y tiro de enfado Cierto Me bajo la velocidad Lo interesante sería Sacar a Maruco Usar Un agua fresca A mi Maruco Y el ladrón Lo tiene que destrozar a mi Pero Tiene que aguantar Un golpe Tiene que aguantar Un golpe Maruco Seguimos Tiramos enfado Y cuando me confundo Vamos a ver Cuanto le quita el enfado Siempre podes rendirte Es tan fácil Como eso Nivel 29 Mew 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 La música La música La música La música Super épica Vamos Vamos Enfado Enfado Destrozalo Paz mental Uff Paz mental Paz mental Se sube el ataque especial Y la defensa especial Enfado A por físico Enfado A por físico Vamos Destrozalo Mew Destrozalo Destrozalo Que poquito le quito Psicorayo Tiene psicorayo Tiene psicorayo No, 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 no Tres peces Tres peces Enfado Enfado A ver Déjame cambiar Déjame cambiar Por favor Púyanos Iba, no Estar conmigo Bueno Tiene psicorayo Y puya nociva El psicorayo Soy inmune Porque soy tipo siniestro Y la puya nociva No me debería De quitar demasiado Puya nociva Aguantalo Maruco 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 Lo aguanta Como un campeón Ladrón Ladrón Para Mew A ver A ver Matalo 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 No lo mato No mato No mato Mew Paz mental Paz mental Ojo 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 Paz mental Ladrón 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 Es muy eficaz Es tipo psíquico Se queda un ps Va a usar hiperpoción Va a usar hiperpoción Puño fuego Y lo tengo que quemar Lo tengo que quemar No No usa hiperpoción Perfecto Mew muerto Chocar esos 5 Dark Neko Ha aguantado a un Furen Pero no ha aguantado a un maldito Mew Ay Me cago en todo Me cago en todo Santix sube al nivel 26 Ha muerto Dark Neko Uno de los podemos más fuerte de nuestro equipo Ha muerto a manos de un Mew Si Como para no lo sumar Como Que no se vocalizar Como Combates de maravilla Para la edad que tienes Ahora ya veo porque hay gente que te considera un prodigio Tente Llévate esto Me da la medalla Acostado de la medalla Temblor Puede ser Puede ser que se llama así Puede ser Si Yo creo que si Lo he buscado en Google Yo creo que se llama así No A ver Dime que se llama la medalla temblor Dime que si No me vas a quedar mal enfrente de todos Con la medalla temblor Efectivamente Mados de Yacón Con esta Llevan 5 medallas No A ver Me das la MT Que sea interesante Que sea interesante Ya sé que suena raro Pero Espérame frente a la cueva Que hay pasada la ruta 6 Pero quiero Quiero la maldita MT Quiero la maldita MT Me cago en todo Me cago Me voy a cagar en ti Yacón Y en toda tu familia Me cago en todo En Yacón Y en toda tu familia Me cago A ver A ver Pulso Darkneco ha muerto Ha muerto Necesitamos Necesitamos Un Pokémon Que Que sea Igual de fuerte Que Darkneco O incluso más fuerte Que lo dudo Mira que lo dudo Un futuro McMortal ¿Qué hay? ¿Hay escena? No No, no, no ¿Cree que va a haber escena? No sé por qué ¿Por qué soy retrasado? Y ahora Vamos a dejar a Darkneco En el PC Sigue siendo de noche Vamos, vamos Vamos a dejarlo En el PC Lamentablemente Darkneco Tenía Es que lo has aguantado Pero Recién de enfado Ha sido mala suerte Ha sido mala suerte Link se ha clavado un PC Link sí Link sí Que ha tenido suerte Darkneco El objeto Se lo quitamos Tenía un objeto No Darno Darno Retrasado Quitar Objeto Quitar Le quitamos No llega a ningún objeto Bueno Curamos Y lo dejamos en el PC Y aquí vamos a dejar El capítulo Chicos Ay Me cago en todo Me cago en todo Lo pudo haber aguantado Es más Es que lo aguantó Pero Un maldito Mew Me pudo haber sacado Un Metapod Un Mew Legendario ¿Qué se lo va a hacer? ¿Qué se lo va a hacer? Esta es la magia El Ramdog Puede salir un buen Pokémon Puede salir un mal Pokémon Y ha salido un Mew Molaría tener un Legendario Ahora mismo en mi equipo Molaría tener un Mew Pero bueno A ver Movemos Lo dejamos En la caja de los muertos Sí No, no, no Caja 8 No Caja de los muertos Dejamos a Darkneco Lamentablemente Ay Pero nada chicos Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Dejar un magnífico like Por la muerte de Darkneco Perdón Perdón Pero nada Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Comentar todo lo que queráis Y hermanos Los dejo en la outro Nos vemos mañana Con el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!